¡Hola! Bienvenidos una vez más. Oigan, hace demasiado tiempo no grabábamos en este spot, en mi cuarto. Como que llevo muchos videos grabándolos en la sala o blogueando, entonces hace mucho no hacíamos un video así más tranqui. Y como pueden ver en el título, vamos a estar recreando peinados de los 2000. Estaba viendo mi Pinterest y me di cuenta que tenía muchos peinados guardados de toda esta época y este asteric, pero nunca hice un video al respecto. Entonces el día de hoy justamente es lo que vamos a estar haciendo, es lo que vamos a estar recreando. Me voy a inspirar en celebridades de ese momento que estaban usando este tipo de hairstyles. Y el primero que tenemos es este de aquí. Hay un truco para que los pelitos se vean, ¿saben? Como así. Algo que quería decirles es que me di cuenta que en la mayoría de estos peinados tenían el cabello lacio. Y como no con tanto volumen, entonces simplemente por eso decidí como alacearme todo el cabello. Solo por si ustedes quieren darle ese estilo a su cabello antes de empezar y ahora sí. Voy a empezar haciendo una colita con todo el cabello, pero asegúrense de que la colita no quede tan abajo, o sea, como en la nuca, sino que quede un tris más arriba, como en la mitad de la cabeza. Igual esto también depende del largo en el que tengan su cabello, entonces si ustedes lo tienen un poquito más corto, les sugiero que se la hagan más alta, justamente para que cuando lo enrollemos las puntas se alcancen a notar. Ok, y una vez que tengan su cabello así completamente pegado hacia la cabeza, que creo que era algo, no sé, que estaba en tendencia en esa época, eso y usar gel, vamos a recoger el cabello y traten de que la colita quede bien apretada. Esto nos va a ayudar a que luego sea más fácil que los pelitos se paren. Entonces, una vez teniendo la colita normal, en este caso yo voy a utilizar un scrunchie, que para mí fue lo más útil, para que me dejara el cabello completamente quieto. Ok, lo que vamos a hacer es enrollarnos el cabello, y como les digo, traten de que quede lo más apretadito posible, y vamos a hacer un chonguito, una cebollita, como ustedes le digan a esto. El punto es que el final tiene que quedar hacia arriba, y esto lo vamos a dejar así paradito tal cual, y vamos a poner el scrunchie que quede bien apretadito, algo así. Y ya teniendo esto, lo que podemos hacer es empezar a acomodarlos con nuestras manos. También voy a poner un par de bobby pins en la parte de aquí arriba, para que estos se sostengan aquí, y se alcancen a ver un poquito más. Creo que esto es lo mejor que puedo hacer, y ya por último nos falta sacar los mechoncitos de adelante, los icónicos mechoncitos que iban en la parte de aquí. Y lo que voy a hacer yo para darle a ese estilo de los 2000 es enrollarlos. Siento que tenía compañeras en el colegio que tenían estos dos mechoncitos, pero eran como dos antenitas. Y por último voy a poner un poquito de gel en la parte de aquí, como para que se vea más icónico el asunto. Y ya tendríamos a nuestro primer peinado listo, este sería el resultado. Cuéntenme ustedes qué opinan, creo que quedó muy acertado a la época. Oigan, decidí ponerme también gel en los mechoncitos de acá adelante, como para que quedaran más tipo antenita, como les digo. Y este sería el resultado del primer peinado, cuéntenme qué piensan. Vamos con el segundo peinado que está mega fácil, es este de acá, inspirado en las mellizas solcen. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que todo el cabello esté en su sitio, al momento de poner la balaca, no sé cómo le digan ustedes a eso. Y de este peinado, ¿saben? Si me acuerdo haberlo utilizado en el colegio, un montón. Siento que estas balacas que eran súper planas, en colores básicos, negro, blanco, estaban on fire por todo lado, todo el mundo las utilizaba. No tengo una para este peinado, pero tengo esta pañoleta de acá, que por detrás es blanca, así que vamos a intentar fakearlo y no creo que se note mucho la diferencia. Ok, y soltamos el cabello. Básicamente este sería todo el peinado. Si se dan cuenta, una de ellas lo tiene tal cual así y la otra sí tiene los dos mechoncitos icónicos. Yo creo que los voy a sacar justamente para darle un poquito más de estilo, ese toque característico. Y también voy a estilizar un poquito las puntas, para que quede justo como ellas las tienen. Oigan, no nos vamos a complicar la vida, lo voy a hacer utilizando la plancha. Primero la voy a pasar un poquito por acá, porque siento que del peinado anterior quedó una onda. Teniendo ya el cabello peinado, voy a dividirlo en secciones un poquito más pequeñas y voy a deslizar la plancha y al final la paramos así. Y eso es lo que voy a hacer, no en todo el cabello, sino en esta parte de adelante, que es la que se ve. Yo teniendo los dos lados peinados, así quedaría. Oigan, este peinado me da vibes de chica buena, tranquila, cute. No sé qué piensen ustedes, pero me gusta. El siguiente peinado que vamos a recrear es este de acá. Muy parecido al primero que hicimos, pero esta vez son dos chunguitos, así que manos a la obra. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello por la mitad. Acuérdense que no tiene que quedar perfecto. Yo voy a separar las dos secciones para que no se me vaya a mezclar el cabello. Y acá, igual que en los peinados anteriores, vamos a dejar todo el cabello muy bien aplastado en tu cuero cabelludo. Asegúrense de eso. Y con un cauchito o liguita vamos a sujetar esto muy bien. Ok, pasamos a hacer lo mismo en esta parte de acá. Y ya que tenemos nuestras dos colitas, vamos a hacer exactamente lo mismo, el chonguito, tratando de que la parte final del cabello quede arriba para que podamos peinar las puntas. Entonces voy a empezar enrollando el cabello. Y tratando de que el chonguito quede lo más apretado posible. Ok, algo así tendríamos, creo que funcionó. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Creo que nos quedó bastante bien. Esta vez se nota muchísimo más que el primer peinado, considero yo. Ya solo nos quedaría la parte de adelante. Y me doy cuenta que ya tiene un flequito, un tris más amplio, ¿saben? No es como los dos mechones y ya, entonces... Ok, pues ya estaría. Si quieren lo pueden dejar así. La verdad a mí me gusta más como está así. Pero si ustedes quieren también le pueden poner lava laca. Oigan, y solo para probar también me puse lava laca para ver cómo quedaba este peinado así. Entonces, esta sería otra manera en la que pudieran utilizarlo si es que les gusta, no sé. El siguiente peinado que vamos a recrear es este de acá. Y oigan, hace un tiempo hice un TikTok recreando un look completo de una foto que encontré en Pinterest. Justo la chica tenía este peinado de acá. Y a muchos de ustedes les gustó. Bueno, si me siguen en TikTok, a muchos de ustedes les gustó. Y debo confesarles que a mí ese look completo también me gustó muchísimo como se veía. Ahora, vamos a empezar obviamente dividiendo nuestro cabello en dos. Y voy a atar esta sección de acá para que no se mezcle toda. Voy a recoger todo mi cabello porque, como se dan cuenta, en la referencia está todo, absolutamente todo recogido. Como yo tengo el mechoncito de adelante un poquito corto, entonces sí voy a humedecerlo justo para que pueda peinarlo bien. Y ahorita aplicamos un poquito de gel para que quede en su sitio. ¿Ven? La idea es que quede así como... Asegúrense de atarlo muy bien con cauchitos. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Oigan, yo no las hice tan altas. La chica en la foto las tiene muchísimo más altas. Entonces, si ustedes quieren hacérselas tipo acá, pueden hacerlo. Y ahora solo nos quedaría trenzar las dos colitas. Entonces, recuerden que para hacer las trenzas, dividimos la colita en tres secciones, tratando de que las tres queden iguales. Y vamos a empezar a pasar los mechones de los extremos hacia el centro. Extremo hacia el centro, extremo hacia el centro, extremo hacia el centro. Ok, una vez que hayan terminado, ponen una liguita en la parte de abajo. En esta ocasión no vamos a abrir la trenza para que se vea más amplia, más voluminosa. No, la idea es que se vea apretadita. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Creo que este era de los más sencillos. Eran simplemente dos colitas altas y unas trencitas. Y ya tenemos el peinado terminado. Oigan, tenía estas pincitas de acá. Casi nunca las he utilizado. Y tienen glitter, escarcha y son rosadas. Entonces, siento que va un montón con mi outfit. Creo que funciona. Entonces, déjenme ponerlas porque sería una manera en la que pueden accesorizar un poco su peinado. Ok, y me voy a poner estas lila ya que estamos... Honestamente, siento que funciona mil veces más con las pincitas. Entonces, ya saben si le quieren dar un toque un poco más de los dos mil a sus peinados. Vamos a ir con nuestro último peinado que honestamente creo que es el más fácil de todos. Y creo que ya lo habíamos hecho en el canal, pero hay tantos videos de peinados en este canal que no estoy segura. Así que vamos a hacer como una mini balaca o diadema con nuestro propio cabello. Lo que debemos hacer es seccionar la parte de adelante de los dos lados, el derecho y el izquierdo. Entonces se van a ir desde acá, derecho, hacia su oreja. Y ya saben que vamos a atar esto para que no se nos mezcle. Ahora, la idea es dejar las dos partes de adelante súper pegaditas, como ya lo hemos hecho antes. Y las vamos a atar por la parte de la nuca. Entonces, primero vamos a peinarlas muy bien acá. Igual si quieren utilizar un poquito de gel en esta parte de acá, creo que sería una buena opción. Algo así. La idea es que quede bien pegadito y bien lisita esta parte de acá. Ok, tip. Antes de que se amarren los dos mechoncitos en la parte de abajo, sostengan el resto de su cabello en la parte de arriba porque les va a ser mil veces más fácil. Y ahora sí, con nuestros dos mechoncitos nos vamos hacia la nuca y voy a atar las dos partes con un cauchito. Ok, ahora soltamos esto y si se dan cuenta tenemos como una balaca, lo que les digo, como que esta parte del cabello está sujetando que el resto no se nos venga al rostro. No lo sé, me parece magnífico. Oigan, y por último, obviamente para accesorizar nuevamente y darle un poquito más de estilo a este peinado, voy a poner unos clipsitos pero esta vez más pequeños. Para finalizar decidí que este peinado también se vería muy bien con las puntitas hacia arriba, así que voy a tomar la plancha y... Solo asegúrense de girar la parte del final. Ya estaría nuestro último peinado. Diría yo que es de mis favoritos pero cuéntenme ustedes abajo cuál prefieren. Esos han sido todos los peinados que quería mostrarles el día de hoy. Díganme qué piensan, díganme si les gustan. Yo amé muchísimo el estilo que dan. Cuéntenme ustedes en la parte de abajo qué opinan y cuál fue su favorito. Recuerden que tenemos muchísimos más videos de peinados por si les gusta este tema. Les voy a dejar una lista de reproducción por aquí en la pantalla. También les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, entonces pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.